Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco, Mike Alfa y esto es Retro Deportivo Hoy vamos a jugar aquí, lo veis, a Pits Ampers Tennis, juego para Sega Madagascar Drive Tuvo una continuación, también en la consola de 16 bits de Sega Y luego otro más en el 97 que salió para Playstation Juego de Zeppelin Games, publicado por Codemasters Y que vamos a jugar pues ya, voy a dar aquí, voy a reiniciar que veáis que es de Codemasters Codemasters, otro juego más que traemos, de Codemasters absolutamente brillante Y nada, bueno, tiene aquí estos modos, el juego es algo simple Reto, un partido, torneo, jugamos un torneo que he entrado antes y me obligaba a jugar con varias personas Varios seres humanos, World Tour, pues Tour Mundial por diferentes ciudades del mundo Y el tutorial, que no hay mucho más que decir de tutorial Y vamos a darle a Challenge, un jugador, 5 sets, vamos a jugar con Pits Ampers ¿Quieres meter tu nombre? No Humano contra... Y vamos a jugar, vamos a jugar, por ejemplo, en París Venga, Roland Garros, y aquí vamos a elegir a alguien que no sea demasiado bueno Porque como le dejamos a alguien bueno, me va a machacar A ver, ¿quién podemos elegir? Alguien que esté más bien por aquí Venga, por aquí Este patel, indio, hindú Vamos con patel, venga A patel, hindú, y aquí estamos en Roland Garros Ahí veis, típicos juegos de tenis Y ahí, bien, 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 bien Venga A ver si podemos tener un poco de emoción Uy, este patel, este patel es flojote, eh Venga Yo es que llevo esta semana, estoy flipando Estoy flipando con el juego de tenis de Switch Sports Que lo estoy jugando Aquí estamos machacando a patel Y también me gusta mucho el Mario, el Mario tenis Entonces yo, los juegos de tenis son una de mis debilidades Bueno, aquí, bien, patel es fácil Pues nada, vamos a machacarle Uy, cuidado, cuidado con el saque de patel, eh Cuidado con el saque de patel ¿Y qué pasa? Que todos los hindúes se llaman patel Bueno, ahí, cuidado Venga Uf, jugar aquí arriba es difícil, eh Vale, vale, bien, bien Menos mal que patel Patel deja mucho que desear Vamos, vamos patel Venga, buena Vale Uf, buena, buena Cuidado que tenemos ahí los recoges de pelotas Todos vistiendo igual Venga, saca patel, saca patel Y eso que ha sido Vaya resto Hace un calor, por cierto Hace un calor impresionante Y nada, que esta semana estoy jugando Esto es horrible, eh Y se va a llevar el juego, eh Patel, eh No va a ser tan fácil, eh Switch Sports Me parece un juegazo, eh Con su tenis Sus bolos Buena, buena Madre mía Bueno, 40 iguales, eh 40 iguales Aquí ya sabéis que ahora hay que Marcar dos puntos O sea, separarnos de dos Para ganar el juego Oh Complicado, eh No, no sé El manejo es raro, es raro Es raro Vamos a ver ahora si puedo probar Algún otro golpe Por ejemplo, una bandeja Ahí Una bandeja, digo Ahí, una dejada Bueno, bien Ahí nos ponemos otra vez 40 iguales Recuperamos Ese Punto que habíamos perdido Buena Venga, va Venga, va Uy, nos estiramos Pero no llega No llega Le ha pasado Vuelve a tener ventaja Patel Y esto se va a eternizar, eh Venga, dale Patel Venga Oh Lo que te he metido ahí, eh Buena Buena Vamos Patel Saca Venga, buena Y esta No ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Hace un calor Hace un calor Más que en Roland Garros En Venga Esa Bueno Patel Patel no domina la red, eh Le pasa como a mí En el Nintendo Switch Sports Venga, buena Ahí, dejada Oh Se ha venido para machacarla Sampras Por favor Sampras Por favor Venga, buena Venga, buena Vale Esa es la que le viene a la derecha Patel No tiene nada que hacer, eh Saca Patel Venga Venga, buena Esto Esto es lamentable, eh Venga Saca 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 Que es para hoy Eh Se fue fuera Out Cuidado que tiene las voces ahí El juego, eh Eso Vale, buena Buena Buenísima 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 Pizamp Pizamp Menudo ace Del hindú Del indio Entra Eso entra Y eso se va fuera Vamos Otra vez iguales Venga, vamos a Vamos a ponerle fin a este juego ya, ¿no? Dale Dale Venga Buena Dentro Oh Difícil, eh Jugar arriba Es que es difícil jugar arriba Vamos Buen resto Buen resto Venga, buena Buena Nada, nada Esto ya Esto Esto está controlado, eh Vamos No llegas No llegas Uy Lo teníamos ahí, eh Me tenía que haber tirado Venga Tipo de la gorra Vámonos Buen Buen resto Buen resto Ventaja para Sampras Otra vez Venga Buena Buena Y nos llevamos al bodo 2-0 para Sampras Vamos Cierra el saque arriba Vamos No Pero Sampras No hagas el ridículo, hombre Y se va afuera Y se va afuera Venga, hombre Pero Si le estoy dando Vamos Vamos Al fondo Al fondo Al fondo de la pista Nada No podía hacer nada Vamos Sampras Vamos Buena Pero Dale Dale muchacho Respira Respira Paco Mike Alfa Respira Madre mía Vamos 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 Buena Buena Pues si Grande los juegos de tenis Me gusta más el El super tenis Creo que se llama El super tenis O el smash tenis No me acuerdo si es El smash tenis Smash tenis del super nintendo Me gusta más que este Pero Pero este tiene su gracia Tiene su punto Juego 3-0 Para Sampras Venga Bien Venga Si, si, si Si, si Eh Que me ha dado Me ha dado en el cuerpo Las físicas del smash tenis Ese juego tiene unas físicas Para ser un juego de super nintendo Brutales Este tampoco está nada mal Ahora Jugar aquí Aquí ya A jugar abajo es más fácil Aquí La tejada Aquí me gusta más Jugar mucho más Esto cambia Cambia la cosa Pero Pero vamos Horrores Ahora si se puede jugar Vamos Ese derechazo Vale, vale A ver si podemos No Pero por qué te tiras Sampras Sampras No te tires Macho Que ganas de De liarla Wow Menudo resto Menudo resto amigos Venga 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 Oh Espera Sampras por favor Sampras por favor Vamos Vamos Buena Buen resto otra vez Ese resto El hindú no puede hacer nada Gran país La India Tiene mil millones de personas Y Ninguna de ellas Juega Bien a tenis Que no Que broma No se me fade Ningún hindú Que venga por el canal Eso Afuera Es broma Indú es Indú 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 Es el país Donde Los elefantes Son Más importantes Que tu padre Y tu madre Un espontáneo Grita Pero ¿Por qué te tiras? Tengo Tengo una manía Con tirarme Dale Dale Ya anda Vamos Vamos No Este Me ganará Algún juego Puede ser este Puede ser este Vamos 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 Buena Quieto Vale Buena Buena A la línea A la línea Si señor Crack Crack Que crack Ese pelo rizado Grande Que crack Que crack Vamos Vamos Nada Nada 5-0 5-0 En el primer set Las cosas se ponen De cara Para el griego Digo Estadounidense Sampras Que era De ascendencia griega Por eso se llama Sampras Un nombre Griego Un apellido griego Buena Se fue fuera Vamos Vamos por muy poco Aquí no había ojo de halcón Todavía Y punto de set Punto de set Oh A la línea Madre mía Madre mía Madre mía Bueno 6-0 en el primer set Vamos a por el segundo Ahí está hablando El Árbitro Sí, sí Muy bien Árbitro Gracias Sampras sigue haciendo el ridículo Con el saque Y venga No Vamos Uy Estoy haciendo el ridículo Estoy haciendo el ridículo Amigos Vamos Vamos Nada Nada No puedo hacer nada Contra esa derecha Vamos Buah Menudo ace Menudo ace Del 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 De la leyenda Del tenis Pit Sampras Oh Se va afuera Cuidado Que Se pone esto Puede romperme el saque Oh Se va Y me rompe el saque Bueno Juego para Juego para el Hindu Vamos Tiene el oro El saque Él A ver si podemos devolvérsela Uh Se va afuera Se va afuera Vámonos Buena Oh Oh Madre Madre Que espectáculo Que lástima que se fue Que lástima que se fue Venga 15 iguales Vamos Vamos Nada Al fondo Nada No puede No puede Iba como un rayo Esa bola Vamos Buah Buena Buena Buen resto Buen resto Buen resto Nada Este juego Va bien Va bien Nada Nada Muy bien Sampras igual al marcador En el segundo set Saca Y al fondo A la pista Nada Grande Saca El American Americano no No digáis americano Estadounidense Y al fondo Y al fondo Ya le estoy pillando El truco a esto Es la primera vez que juego Es la primera vez que juego Y Bueno Está siendo Relativamente fácil Ahí me pasé Me pasé El ímpetu Las ganas Ahí el espontáneo Vuelve a hablar Vuelve a decir Alguna cuestión Y se va Se va Se va Se va Ah Muy a la derecha Estoy muy a la derecha Sampras Es que no te vayas tan a la derecha Hombre Venga Buena Fuera Se va Juego para Sampras Y volvemos A Arriba No me gusta jugar arriba Vamos Uff Guay Vale Buena Buena Nada Guay Como la hemos luchado Nos hemos tirado el suelo Y todo ¿Por qué van los jugadores de blanco Ahora que me doy cuenta? Si blanco es Wimbledon Buena Buena Nada 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 Esto Esto es Nada Juego para Sampras Estoy pasando un calor Horrible Y eso que estamos en mayo No ha llegado ni San Isidro Y Y hace un calor Guay Eso no puedes No puedes No llegas No llegas No llegas No llegas Amigo Venga Buena Buena Guay Madre Madre Que buena Que buena Venga Dale duro Buena Vale Ahí Venga Buena 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 Vámonos Oh Oh Que bien Que bien Se la dejó ahí Que bien Que bien Vamos Patel Patel al servicio Nada Buen resto Nada Y Correctísimo Esto He cedido ahí un juego Y mucho ha sido Como me gusta el espontáneo Buah Ese resto Ese resto de revés Uh Se va afuera Uf Intenta ahí el Sorprender Por la derecha Buena Buena Correcto Voy a probar el globo Que no lo he probado Buena Oh Bueno el requejo de pelotas Con las animaciones Del requejo de pelotas Eh Si señor Buena Buena Oh Pfff ¿Dónde vas Sampras? ¿Dónde vas Muchacho? Ay Pues si Pete Sampras Una de las grandes leyendas de tenis Junto con Con Bjorn Con Bjorn Creo que se llamaba Bjorn Bjorn Es la de La de la música La música El que Ganó Tenía más Roland Garros Antes de Nadal Luego ya llegó Nadal Y ahora Pues Todos los Roland Garros Los tienen Nadal Bjorn Bjorn Borg Creo que se llamaba Bjorn Borg Que es que Mi cabeza Mi mente Pues no da para Ay ¿Por qué te tiras? Pete Pete Tenemos también a Andrea Gassi Primero competía con Melena Y luego se rapó Uh Ahí se fue fuera Pete Sampras Que llegó a jugar con Nadal Y No Sampras jugó con Federer Que es un Federer Otra leyenda Seguramente 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 Federer Sea Si nos vamos A datos objetivos Creo que Federer Sería El más grande De todos los tiempos Por ahora Aunque creo Que el que más Gran Slam Tiene Si tenemos en cuenta Solo los Gran Slam Sería Nadal Que tiene 21 Y Y Federer Fuera No se ha ido fuera Ha dado la línea Pero bueno Creo que Federer Tiene 21 21 Gran Slam No, no Me equivoco Nadal Nadal tiene 21 Y Federer Y Jokovic Tienen 20 Todavía Jokovic Todavía puede ganar ¿No? Federer Ya lo dudo Ya lo dudo Yo creo que está a punto De retirarse Si no se retira Es porque el tío Adora el tenis Oh Nos gana el juego Es Patel Sí Federer El suizo Gran caballero Del tenis Nadal Otro caballero Del tenis Y bueno Y Jokovic Gran tenista Ahí ahora Tenemos En España Tenemos Que también Bueno He dicho Estoy en el mood En el mood Que se dice En el mood Del tenis Aparte por el Nintendo Switch Sports Que trae el juego De tenis Y viene muy bien Para moverse ¡Eh! Madre mía Madre mía Lo que se ha sacado Lo que se ha sacado Que Aparte de eso Del Del Nintendo Switch Sports Que Viene bien Para moverse Aunque me gusta más El Mario Tennis Están ahí Ahí Están ahí Pues luego Tenemos esta semana Que Carlos Alcaraz Creo que se llama Carlos Alcaraz Le ha ganado A A Rafa Nadal Y está todo el mundo Diciendo que Es el próximo Tenista top De España Bueno El sucesor Hablan de De sucesor De Nadal Y E incluso De que Está llamado A hacer grandes cosas En 19 años Y eso Ha ganado El Master 1000 El Master 1000 Que no sé De dónde era el Master 1000 Que le ha ganado A Nadal Pero bueno Que le ha ganado A Nadal Y se ha llevado O sea A Nadal le ganó En cuartos Algo así Y luego se ha llevado Eh Buena Buena No Buena Vale Vale Pit Madre mía Madre mía Pit Que comienzo Del tercer set Eso Se ganó A Nadal En cuartos Y luego Yo también Se ha llevado La final Buena Buena Pit Sampras Pit Sampras Están diciendo Que bueno Que no se le tiene Que ir la cabeza Al caras Que no se le suba Que sea como Nadal Que sepa Esta mañana Estaba hablando El El tío de Nadal ¿No? Que en la En la radio Lo he escuchado ¡Uy! Que error Que eso Que tienes que Tener un control Mental Un control Que no se te olvide Que eres una persona Normal Que juega Tenis Muy bien Y eso Hay que aplicárselo A toda nuestra vida Yo a mi no se me da bien Casi nada Por no decir nada Entonces No tengo ese problema Uh No tengo ese problema Pero otra gente Si estáis viendo esto Se os da bien algo Tenéis que Luchar Para Que se os de Mejor todavía Ser los mejores Si es posible Bueno y si no sois los mejores Pues tampoco pasa nada Pues a divertirse Y que Que sois personas Normales Lo importante es Ser feliz Y hacer felices A los demás Eso es lo importante En la medida de lo posible Siempre que se pueda ¿No? Siempre que Esté en tu mano Ayudar a otra persona O hacer que otra persona Sea Este más Mejor Tenga una vida Algo mejor Pues por qué no Si no te cuesta nada Puedes hacerlo ¿No? Nada Y luego hay esa gente Que Que hace cosas Por los demás Incluso Sacrificando Algo suyo ¿No? Esa gente ya Es Pues Uh Ahí Esa gente ya Para mí son Bueno Superhéroes Superhéroes Bueno Buen Buen Ace Buen Ace No Realmente El Indú Que no tiene ni idea De jugar al tenis Uh Pero What En fin Estamos en el tercer set Esto pinta A victoria Del Greco Americano Greco Estadounidense Pero Hay que rematar Vale Bueno Ahí Corta Bueno Acá va Uh Esa Esa Ese golpe Ahí Con No sé Que botón Es el B Creo que es Ahí El juego No lo hizo bien Fuera Out 40 Iguales Servicio Nada Fuego A lo mejor Tenía que haber Elegido Otro Otro Rival Más complicado ¿No? Y entonces Esto aquí Se hubiera Eternizado Buena Buena Juego Para Sam 3-0 3-0 3-0 Venga Estamos en la mitad Del tercer set Uh Buen saque Del hindú Buen saque Pero se le dio fuera Vale Buen resto Buen resto Pit Pit Está intratable Hoy Venga No llegas No llegas No llegas El hindú Se pasea por la pista Realmente no No está jugando tenis Lleva una raqueta Lleva una gorra Que le protege del sol Del 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 Caluroso sol Pero Pero no se puede llamar tenis A lo que juega Bueno Juego para Sampress Ha sido rápido Yo creo que está Está ya Acusando El cansancio El hindú No aguanta No aguanta No aguanta Ha sido Si no me equivoco Juego en blanco Vaya Vaya Bueno Bueno Se ha sacado un buen resto Buen resto Ahí Venga Madre mía Como está el hindú Bueno He hecho el comentario Y se ha venido arriba Se le va afuera Ya está Ya ha depositado Toda su energía En esos dos golpes Madre 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 mía Que saque Que buen saque Venga Buena Ahí al centro De la pista Venga Buena No Fallo Estúpido Vale Venga Buen saque Buen saque Pit Venga Ventaja para Pit Sampress Que saca Para Llevarse el juego Que así ha sido 5 Y Entramos en el Que podría ser Último juego del partido Pit Sampress Puede llevar la victoria Ahí Vamos Vale Estoy aprendiendo a jugar Ahora Hay que quedar El botón pulsado Y entonces no se tira Hace la Ahí Si soltamos Se tira Pero si no suelto No se tira Entonces no hay que soltar el botón Yo como soy idiota Y ahí Bueno Bueno Ace Del hindú Parece que el hindú Todavía no ha dicho Su última palabra Venga va Bueno Nada Nada Ace recoger pelotas Muy bien amigo Me gusta tu camiseta verde Dicen que Quien por verde Quien de verde se viste Por guapo se tiene Wow Vaya recto Vaya recto Game set Unmatch Para Pit Sampress Bueno No ha sido muy emocionante Pero nada Aquí tenéis las estadísticas Primer servicio 94% 96 Doble falta ninguna 10 Puntos de saque directo 89 puntos ganadores De Pit Sampress Frente a 43 del hindú Y 18 juegos ganados Frente a 2 Prestar Y ahí tenemos Pues podríamos volver A jugar Pit Sampress Vence a Patel Y hasta aquí El juego de hoy El vídeo de hoy amigos Pit Sampress Tennis Esa sonrisa de jugón Este juego Tengo que decirlo Lo digo Yo que soy Bueno Cuidado aquí Que tenemos a los créditos Del juego Todos los amigos Del Ziggurat Que Tiene Un juego Que jugó Slóbulus Slóbulus Hace mucho tiempo En su canal Pues yo Que soy Imitador Imitador De Slóbulus Falso Slóbulus Triste Slóbulus No le llego ni a la suela De los zapatos Pues aquí estoy También jugando A Pit Sampress Tennis No me he puesto la gorra Como él Pero Aquí está mi partida El 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 Jugó con más dificultad Yo he jugado Para ganar Pero bueno Un vídeo interesante De este juegazo Ya sabéis Si Os lo pilláis Que se pueden jugar Cuatro jugadores Nada Dadle a like Suscribiros Esas cosas que dicen Los youtubers Nos vemos en la siguiente Comentadme algo Si me lo queréis Comentar Y nada Que ¡Hasta luego!